La Secretaría de Tránsito y Transporte coordinó con las empresas de transporte de Chía las actividades del programa Sin Demoras. Dentro del trabajo que se ha hecho en coordinación con las empresas de transporte de pasajeros intermunicipal, hemos coordinado la actividad del programa Sin Demoras consistente en la aplicación de los diferentes tags o blocs de control para el paso de los paraderos para los vehículos de servicio público intermunicipal Portal 170 a partir del lunes con el fin de poder establecer cuáles son los tiempos, la manera como ellos están cumpliendo con los paraderos y con la finalidad de prestar un mejor servicio público de transporte a los pasajeros. En la actualidad se pretende sensibilizar y dar a conocer a los peatones y transportadores las medidas establecidas. En este momento estamos en un proceso de sensibilización buscando básicamente concientizar tanto al usuario del transporte público como al prestador del transporte público de que debe cumplir con los paraderos ya determinados. Con el trabajo de sinergia que se efectuó entre las opiniones de los diferentes usuarios del transporte y de los transportadores, se ampliaron a tres puntos de paradero, dos de entrada, uno de salida, aumentando el punto de centauros, que será demarcado próximamente con el trabajo que estamos haciendo de señalización. Y la idea es que posteriormente hagamos ya el control con los tiempos, en coordinación con los gerentes de las empresas y en especial con la empresa de alianza estratégica que ellos han complementado que se denomina UTRANSA, con el fin de prestar un mejor servicio.